Mi nombre es Damián, soy de Buenos Aires, de Almagro. Mi nombre es Laura López, soy de Buenos Aires, somos marido y mujer de hace 24 años y ahora estamos acá, siguiendo al Cristo y a María, que es una bendición muy grande para nosotros. Todo empezó hace dos años o algo más. Fue para una aparición de María en Luján. Nunca habíamos tenido esa experiencia. Nos encontramos con la Madre en un día de la Virgen, donde los peregrinos caminaban y ese fue nuestro primer contacto y después llegamos al lugar donde ella apareció y desde allí nos quedamos en el corazón de María para siempre. Estoy contemplando en este momento a cada uno de los peregrinos porque cada uno de ustedes representa a esta humanidad en redención. Les agradezco por estar aquí en nombre de la mayoría de los argentinos porque todos deben entrar dentro del reino del Señor. Y desde esa vez vinimos acá a Aurora y no paramos de venir. Era como una necesidad que estaba adentro de nosotros por ella, ¿no? Que ella nos llamaba. Yo los invito, queridos hijos, a ser una pequeña parte de la voluntad de Dios a través de la oración del ayuno y de la humildad, un camino hacia el servicio. Los dos hacemos servicio y vamos al congreso, los martes. Los jueves vamos a Honduras, donde hay unos galpones y hay muchas familias que ahí viven. Muchos niños. Con muchos niños y con mucha carencia. Es un lugar que parece desbastado. Y bueno, empezamos a ir los jueves y ahora ellos nos esperan para compartir algunos alimentos y algunos cánticos y oraciones con otros hermanos también que hacen servicio con nosotros. Es posible, es posible olvidarse, aunque sea un momento, de nuestras cosas, de nuestras necesidades. Porque hay otras necesidades más importantes que atender. Y una vez que se empieza ya no se puede detener. Es incesante la tarea. El primer maratón que se hizo en Buenos Aires fue una experiencia muy bonita. No pensábamos poder estar todo el día trabajando con la oración y con esa alegría, con esa fuerza que se sentía del Cristo. Fue una experiencia muy intensa. La palabra maratón parece algo grande, ¿no? A veces hasta inalcanzable. Pero en este caso, la palabra no refleja siquiera el sentido. Porque no se trata de correr, se trata de abrir el corazón y entrar en el tiempo de Cristo. Cuando el Cristo viene, todos nos arrodillamos y le pedimos perdón. No lo podés explicar con palabras. Es algo tan grande. Yo no lo veo, pero siento que Él está ahí, que... No quiero que se vaya. Y siempre se lo pido, que no me deje. Eso le pido siempre, que no me deje, que no me deje sola. Pero después reflexiones, yo sé que Él está conmigo siempre. Es algo muy, muy fuerte. Me pasa con el Cristo. Que el Cristo, tan grande y majestuoso, parecía inalcanzable. Y así, como a Pedro, se nos apareció y nos llamó y el corazón empezó a latir de otra manera. Mi corazón puede sentir tu presencia. Me preguntaba muchas veces a Cristo, ¿no te equivocaste conmigo? Parece que te equivocaste. Pero esta gracia nunca me la había esperado. Y que Él se haya fijado en mí es, no sé, es algo muy grande para mí. Todavía no lo puedo creer. En el silencio de la noche, fíjate en mí y enciende tu espíritu por mis sagradas palabras. Fíjate en mí y siente la serenidad infinita de mi presencia. Fíjate en mí para que puedas confiar todos los días un poco más. Fíjate en mí para que mi luz te envuelva. Fíjate ahora en mí y cura las heridas que me ocasionan los opresores. Fíjate en mí para que mi espíritu bondadoso y simple te dará la fuerza que necesitas. Fíjate en mí para que mi corazón abrirá la puerta para tu salvación. Fíjate en mí para que mi corazón abrirá la puerta para tu salvación. Fíjate en mí para que en el silencio de una oración yo podré decirte muchas cosas. Fíjate en mí para que así conocerás la fuerza majestuosa del universo de mi amor. Búscame cuando te sientas solo. Llámame cuando tu vida naufrague como dentro del mar del dolor. Búscame y serás feliz ante todo. Recuérdame como tu escudo. Recuérdame como tu protector. Recuérdame como tu amado y aliado del amor. Soy la verdad para tu vida y la cura profunda para tu ser. Estoy aquí para escucharte y para servirte. Soy tu Rey. Yo siento que el Cristo siempre estuvo en mí. Quizás no pude comprenderlo. Pero cuando Él empezó a reunirse todos los días a las 3 de la tarde con nosotros, ahí entendí una palabra que antes desconocía que era la misericordia. Y un poco más adelante, cuando empezamos a orar la coronilla, primero eran solo 15 minutos con Cristo. Después empezaron a hacer algunas cuentas más. Y por último llegó la maratón y fueron 1.500 cuentas. No oraba más que un Padre Nuestro y un Ave María, pero así de a poco nada más. Ahora es como una necesidad constante. Si se me pasa de las 3 de la tarde y no puedo hacer la coronilla, es como que... Uy, Dios me está mirando, Jesús me está mirando. Es como que me siento en falta. Como el agua que necesitamos para tomar, para vivir, es la oración que necesitamos. Es difícil explicar con palabras el cambio interior que el Cristo está haciendo en mí. Es una sensación de renacer. La consagración es importante porque uno se da cuenta que por todo lo que uno corre, se preocupa y sufre, no tiene ningún valor. Y el corazón de María es realmente el sentido y la finalidad. Y eso cambia la perspectiva. Solamente hay que disponerse a hacerlo. El Cristo hace lo demás. Él nos lleva en sus brazos. Son sus pisadas en la arena, no son nuestras. Son sus pisadas en la arena, no son sus pisadas en la arena, no son sus pisadas en la arena.